¡Hey! ¿Qué pasa pequeños historiadores? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo top, porque estas son las 5 armas más vendidas en el mundo. Os invito a que paréis el vídeo y que pongáis en los comentarios cuál creéis que ocupa el primer puesto. Una vez dicho esto empecemos. Puesto 5. En el puesto número 5 tenemos a la carabina Mauser K98K. Este arma es un fusil de repetición manual diseñado por la compañía alemana Mauser y que fue adoptado por el ejército alemán en el año 1935. Fue el arma estrella de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. En total se han vendido 14 millones de ejemplares en todo el mundo. Puesto 4. En este puesto tenemos a la pistola M1911. Un arma muy famosa que ha aparecido en 285 películas y fue usada por el ejército estadounidense durante 80 años. Aproximadamente se han vendido unos 14 millones de ejemplares. Puesto 3. En el puesto número 3 tenemos al fusil Lee Enfield SMLE. Este fusil fue el oficial del ejército británico desde el año 1895 hasta el año 1856. Por lo que participó en ambas guerras mundiales. En total se vendieron 17 millones de unidades aproximadamente. Puesto 2. El fusil Winchester 70 es el arma típica que podemos ver en las películas americanas. Y aún se pueden comprar en las armerías de hoy en día. El arma pesa 3 kilos aproximadamente y tiene un sistema de disparo de cerrojo manual. En total se han vendido 19 millones de unidades. Puesto 1. En el primer puesto tenemos al fusil AK-47. Este fusil ha tomado mucha popularidad en los últimos años. Su ligereza y su simplicidad lo convierten en un arma usada por muchos ejércitos en la actualidad. Además se ha llegado a convertir en un símbolo revolucionario ya que ha estado en prácticamente todos los conflictos de la Guerra Fría. Fue diseñada por el ruso Mikhail Kalashnikov y en total en todo el mundo se han vendido más de 105 millones de unidades. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así no dudéis en darle a like y suscribiros para más vídeos como este. Un saludo y adiós.